¡Hola, buenas noches! ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es el Quinto Poder. Este es nuestro programa Pedagogos por el Cambio. Y el día de hoy tenemos a Roberto Carlos. Vamos a entrevistar acerca de una investigación que está haciendo acerca de cómo afecta estas nuevas tecnologías, en concreto los aparatos electrónicos que utilizamos tanto en las universidades, en las escuelas, en los trabajos. Y va a ser un programa bastante interesante en el que podemos apreciar y vamos a tener sugerencias de cómo prevenir ciertas enfermedades de las que o no estamos conscientes o ciertamente les hacemos poco caso, ¿no? A veces pensamos que no es cierto, eso no me va a pasar a mí, cómo va a ser posible que el uso de la computadora me provoque alguna enfermedad. Y pues bueno, hoy esta noche nos va a acompañar, como les decía, Roberto Carlos y Citlali Orozco. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues Citlali el día de hoy nos va a ayudar a realizar algunas preguntas a Roberto acerca de su investigación. Y para no retrasar y aprovechar este espacio, vamos a darle la palabra a Roberto. Por favor, Roberto, no sé si... Más bien, pues coméntanos, háblanos extensamente sobre tu investigación y todo lo que has encontrado. Por favor, Roberto. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, bueno, para empezar creo que habría que puntualizar que no soy médico, ¿no? O sea, mi área no es la medicina. Yo hice la licenciatura en negocios internacionales. Pero también tuve la oportunidad de hacer la maestría en docencia y estar, pues, bastante tiempo dedicándome a asuntos de investigación. Entonces, pues bueno, el motivo principal de esta investigación es que de repente descuidamos, vemos las computadoras como algo muy común en nuestras vidas. Y pues la verdad es que les dejamos de tener respeto. Mientras que una computadora es una máquina, ¿no? Al igual que un cuadro, al igual que una motocicleta, al igual que la licuadora de la cocina, son máquinas que se deben de manejar con cierta cautela, ¿no? Con ciertas precauciones para no tener accidentes. El uso común que, pues, les vamos dando, nos vamos acostumbrando tanto que de repente pensamos que son inofensivas. Sin embargo, pues bueno, hay varios estudios muy serios donde se ha demostrado que, sobre todo las malas posturas, el uso inadecuado de los aparatos nos puede provocar daños en la salud. Bueno, ¿ahí estamos todavía? Sí, sí, Robert. ¿Qué tipo de daños nos puede generar, por ejemplo, el uso del teclado? Mira, básicamente tendríamos que empezar por la postura que estamos tomando. Estos daños pueden ser desde, se les llama desórdenes, ¿no? Una pequeña inflamación que puede haber en los tendones, ¿no? Algo que se conoce más adelante como una tendinitis cuando se desarrolla. Problemas como una bursitis, ¿no? O como síndrome de túnel carpeano. La verdad es que son varios los desórdenes que se pueden presentar. Se les llama trastornos musculoesqueléticos. Bueno. Bueno, bueno. Sí, te escucho. Sí, mira, pues esto que mencionas es muy importante y sobre todo lo vamos a enfocar, a contextualizar en el ambiente escolar, Roberto. Pues tú eres testigo, todos somos testigos de cómo los niños vienen cada vez más utilizando este tipo de tecnologías. En un principio, pues ciertamente para, como distractores, ¿no? Inician con los videojuegos, con las aplicaciones. Ajá. Ya también iríamos a aspectos psicológicos de los niños que tienen Facebook y todos estos asuntos. Y cómo, digo, bueno, tú que has realizado esta investigación, ¿cómo piensas acercar esta información, de qué medios te estás valiendo para poder informar a la gente acerca de estos problemas? Bueno, este mismo es uno de los medios que podemos utilizar. Digo, gracias por la invitación. Y obviamente a través de este foro tiene que correrse la voz, ¿no? Esto es algo que en lo que tenemos que sembrar conciencia, sobre todo en un asunto de pares, entre colegas, entre amigos, transmitirlo a nuestros alumnos, porque tanto docentes como estudiantes y sobre todo los investigadores, utilizamos las computadoras como una herramienta que no se puede sustituir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa alta frecuencia con que nos exponemos al uso de los aparatos, este, que vale citar que los aparatos videográficos, así es como se les denomina, aquellos que tienen una pantalla con la que podemos interactuar, ¿me explico? O sea, no solo la computadora, también los videojuegos que mencionabas hace un momento, entran en esta categoría porque el control que hacemos de ellos a través del teclado, a través de las palancas, a través de los botones, implica algo que se conoce como movimientos repetitivos, ¿vale? Así de sencillo el término se utiliza de manera clínica, ¿no? Entonces, estos movimientos repetitivos, si alguien tiene la oportunidad de después consultar el sitio de ergonomía, la página de ergonomía que tiene Apple, los de la manzanita, ellos hacen una analogía muy fácil de entender. Imagínate que los movimientos empiezan a crear una microfactura que empieza a llenar una cubetita, y entonces empiezan a acumularse, si de repente no das el tiempo para descansar, si no dejas que tus músculos reposen, tus tendones empiezan también a inflamarse, músculos, tendones, todo entra en juego, y esa cubetita que se empieza a desbordarse. De repente no sé si puedo, si puedo, debo seguir, o tienes algo que ilustrar. Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, te comentaba, ¿no? Si no tomamos esas precauciones relacionadas al manejo que hacemos con la fuerza con la que imprimimos los movimientos, con la frecuencia que realizamos los movimientos, esos aspectos, y sobre todo la postura de nuestro cuerpo al hacerlos, empezamos a tener lesiones. Todo parte de una buena arquitectura, la verdad es que a veces descuidamos ese aspecto esencial porque lo vivimos día con día, pero imagínate que en tu habitación, o en tu oficina, o en tu escuela, el piso está inclinado, y entonces la mesa también se inclina, tu teclado, por lógica, se va a inclinar, necesitamos tener el teclado perfectamente horizontal. Como el cuerpo es un mecanismo, llamémoslo de esa manera, es un conjunto de músculos que entran fuerzas en equilibrio y en reposo, el cuerpo solito se va a ir ajustando y no pasa nada la primera vez. La verdad es que el cuerpo puede resistir ese tipo de movimientos. Sin embargo, si esto se presenta de manera continua, digamos un teclado chueco o un mouse mucho más grande del tamaño de tus manos, o más pequeño del tamaño de tus manos, hace que tus músculos empiecen a forzarse. ¿Me explico? Y esto ahorita solo estamos hablando de músculos. Podemos tomar en cuenta también factores como la iluminación, como la ventilación. Si el brillo de nuestras pantallas no es el adecuado, podemos empezar a presentar problemas de vista. ¿Qué te puedo decir? Con el manejo de las computadoras tipo laptop, la ventaja de poderlas mover también nos obliga, de repente, a tomar posturas muy incómodas. Porque puedes tomar una laptop y sentarte en una banqueta de la escuela o en un pasillo del centro de investigación o donde quieras. Y entonces eso te hace tomar una postura con la espalda chueca. Llamémoslo así, con palabras simples, para no entrar en términos clínicos. Esa postura, esa mala postura, por una tarde te puede presentar una tortícolis, un dolor leve. Pero si eso comienza a presentarse de manera paulatina, de manera prolongada y de manera repetida, si me permites exagerar con los sustantivos, si empiezas a presentar muchas veces ese desorden, podemos llegar a lesiones muy serias. Así es, Roberto. O sea que realmente no es mito ni es mentira lo que nos vienen diciendo todas estas sugerencias, incluso de nuestros padres, que de alguna forma también han escuchado este tipo de problemáticas que se van generando con el uso de los aparatos. Y pues tú aquí describes perfectamente varias de estas consecuencias. Roberto, vamos a cederle la palabra en este momento a Citlaly, que tiene una pregunta para ti. Por favor, Citlaly. Hola, Roberto, de nuevo. Bueno, yo tengo una pregunta. Como comentabas hace unos instantes, nos decías que también es importante como los factores que involucran al estar, por ejemplo, en frente de la laptop o de la computadora. En este caso, a mí me interesa la luz, por ejemplo. ¿Afecta más que esté prendida la luz? ¿Estar en un lugar totalmente oscuro y solamente la luz de la computadora? Mira, te lo voy a poner de esta manera. Es muy padre ver una pantalla si no tienes otra luz. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos encanta el cine. Pero vamos a imaginar, hacernos un diagrama mental de cómo es una proyección de cine. De entrada, es una proyección. ¿Estamos de acuerdo? Atrás de nuestro cuerpo hay un objeto de luz que proyecta una imagen que va a venir delante de nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no está mandando la luz directamente a nuestros ojos. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, entonces recibimos esa luz por rebote y no hay ningún problema. En cambio, si estamos delante de una pantalla, estamos siendo bombardeados por un montón de haces de luz. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, toda esta luz... Te invito a que hagas un ejercicio. Acerca tu mano a la pantalla. Ajá. Un poquito, unos cuantos centímetros y vas a sentir un ligero calorcito. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese calor es una radiación. Entonces, nos estamos exponiendo constantemente a esas radiaciones. Ahora, ¿cuánto tiempo estamos frente a la computadora? Dos horas, tres horas, cuatro horas. Ocho horas los que trabajamos. Exactamente. ¿Vamos bien? Sí. Esa cantidad de exposición a esa radiación la verdad es que sí nos pone en un problema pues para la vista. Estamos acostumbrados a... Estamos acostumbrados a... Decía un filósofo hace poco, el doctor García Aretio, recordaba... Ay, déjame acordar al filósofo. Estamos inmersos en la cultura de la pantalla. Nos educaron de esa manera. Crecimos con el cine, crecimos con la televisión, después las computadoras, ahora los teléfonos celulares. Estamos acostumbrados a tener pantallas todo el tiempo. Y si algo no tiene una pantalla ahora, la verdad es que ya no nos parece que podamos interactuar o que podamos utilizar eso. Hasta el refrigerador tiene pantalla. La lavadora tiene pantalla. Es nuestra cultura. Y pues está bien, tenemos que convivir con eso. Pero tenemos que aprender a dar esas medidas, a dosificar. Te ponía el caso, ¿qué pasa con esa radiación? ¿Qué sentimos? Si la puedes sentir en tu mano, imagínate lo que puede hacer en tus retinas. Sí, claro. Y bueno, como igual comentabas, pues muchas veces es muy necesario que estemos frente a la computadora. En ese caso, por ejemplo, yo que estoy en la universidad, tengo que estar en la computadora haciendo mis trabajos. Pero, por ejemplo, las personas que realmente se dedican más de ocho horas al día al estar ahí frente a la computadora, porque es su necesidad, ya sea laboral como social, ¿no? También se podría. ¿Qué o de qué manera se podría evitar sufrir una lesión tan grave como, no sé, quizá, como nos comentabas, ese que nos lastima la retina? Mira, de entrada, como te comentaba hace rato, tenemos que considerar que utilizar una computadora es como usar cualquier otro aparato, ¿no? O sea, y que debemos de tener esas precauciones. O sea, no perderle el respeto. Establecer rutinas sanas de trabajo. ¿Qué es esto? Trabajar por lapsos de 15, 20 minutos, mover la vista hacia otro lugar, ¿no? Enfocar objetos distantes. Cuando miramos hacia una pantalla, todos los objetos que miramos en la pantalla, ya sean los folders, los archivos, las imágenes, no sé si tienes un tigre, un árbol y una montaña, todo está en el mismo plano. Está a una distancia de, ¿qué te gusta? 40 centímetros, ¿no? Más o menos. Entonces, eso implica que los músculos de los ojos no están trabajando. Sí se mueven a los lados, pero no están enfocando de manera real. Por lo tanto, para no dejar esa tensión que se guarda en los músculos de los ojos, tenemos que darnos esas pausas cada cierto tiempo y voltear hacia los lados. Ese es un ejercicio muy sencillo que todos podemos hacer. Voltear hacia los lados, ejercitar la mirada, enfriarte un poquito, levantarte de la postura en donde estás sentado. Los choferes, por ejemplo, llegan a sufrir también de ese tipo de problemas, ¿no? Si no tienes un buen asiento, eso te puede provocar problemas de tipo lumbar, en la región lumbar, problemas con tu espalda, problemas en tu cadera y aparentemente pues es algo que se quita con una tarde de descanso, pero cuando llega a pasar muchos días, incluso años, ¿no? Que la gente tiene la misma rutina, puede incluso llegar a tener deformaciones en los músculos, deformaciones en la espalda, ¿no? Y eso la verdad es que pues es muy triste. Así es. El asiento que utilizamos debe ser un asiento ergonómico. Ajá. Este, ¿qué es ergonómico? La ergonomía es la ciencia que se dedica a adaptar las cosas para que sean naturales al cuerpo. Ajá. Que el aparato sea el que corresponda a la forma de tu cuerpo en general y no al revés, que el cuerpo se tenga que adaptar a los aparatos. ¿Me explico? Entonces, hay teclados ergonómicos, hay ratones de tipo ergonómico, hay cites ergonómicas y mesas ergonómicas. Esto es que tienen la altura necesaria para que no tengas que sobreesforzarte y la verdad sea pues muy cómodo. Y con respecto a eso, con este avance en las tecnologías, como comentas, incluso comentaba con mi cuñado, que hay incluso teclados que ya son solamente de luz. Ajá. En este tipo de avances, ¿qué tanto consideras tú que nos dejarían de afectar a la salud? Mira, con el teclado valdría la pena ahí hacer un recuento histórico, porque, bueno, los que nacimos antes de los ochentas todavía nos tocó utilizar las máquinas de escribir, las máquinas mecánicas, que eran unas máquinas que tenían una pieza metálica que golpeaba una cinta pintada, eso ya hacía una impresión sobre el papel. Ahora ya no usamos las máquinas de escribir, todavía mucha gente las conoce, pero la verdad es que ya no se usan. Entonces, estas teclas tenían que empujarse con mucha fuerza, y sobre todo la gente mayor se acostumbró a teclear con fuerza. Ahora, sobre todo los que somos más jóvenes, muchos confunden la fuerza con la velocidad, y tratando de escribir rápido, imprimen mucha fuerza en sus movimientos. Ajá. Ajá. nada más date cuenta, ¿qué es lo que pasa si continuamente estás golpeando con tus dedos una superficie? Obviamente vas a fastidiar tus dedos, ¿no? Sí. Con el teclado de luz, al igual que con los teclados digitales, las teclas que tenemos en una computadora, en una PC o en una Mac, su mecanismo interno, con las teclas mecánicas, hace que las superficies internas manden un pulso eléctrico. Entonces, al teclado no le importa si imprimes fuerte o despacio la tecla, ¿estamos de acuerdo? Sí. Con el teclado de luz, debemos tomar en cuenta que únicamente van a ser los movimientos de los dedos, no imprimir fuerza para no fastidiar los músculos de la mano, ni los huesos tampoco. Son huesos muy frágiles, ¿no? Ajá. Entonces, redondeando, lo que deberíamos hacer las personas es, de entrada, tener un estilo de vida sano, porque eso nos permite recuperarnos mejor. Dormir nuestras ocho horas, eso la verdad es que nos ayuda, o sea, que el tiempo de sueño sea un tiempo de calidad, que nuestra alimentación sea de calidad, que los aspectos ergonómicos y arquitectónicos estén cubiertos. La mayoría de computadoras trae un teclado plano, ya lo traen de fábrica porque es barato, es barato producirlos. En la medida de lo posible, yo sí recomendaría a todo mundo que pueda cambiar su teclado por un teclado ergonómico y aprender la técnica de mecanografía. Eso ayuda muchísimo. Ajá. Ajá. No toda la gente conoce la técnica de mecanografía. Si pones tus manos sobre el teclado o si observas el teclado, de la A a la F en un teclado Quietly, que es el que usamos de manera estándar. Sí. En la línea de en medio está A, S, D, F, ¿no? La F tiene una marquita. Sí. Ajá. Y del lado derecho tenemos J, K, L, N. La J tiene una marca también. Puede ser un punto, puede ser una muesca, puede ser un relieve, ¿no? Ajá. Pero esa marca en la F y la J nos indica que ahí va el dedo índice. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? No toda la gente lo conoce. Hay quienes escriben con dos dedos y escriben muy bien. Está muy padre. De hecho, Carlos Fuentes escribía con dos dedos. Yo mismo lo vi escribir en su máquina con dos dedos. Y escribía fantástico. Pero la ventaja que nos da el conocer la técnica de mecanografía es que hay un grupo de teclas para cada dedo. Y de esa manera repartes el trabajo en todos tus músculos. Y no cargas todo en solo dos dedos y el movimiento de las muñecas. ¿Vamos bien? Entonces, sí, valdría la pena aprender la técnica de mecanografía, cambiar el teclado plano por un teclado ergonómico. Como ya comentaba, llevar un estilo de vida saludable. Dormir bien, comer bien, nutrirse bien. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de personas que estamos expuestas a tantas horas en la computadora estamos expuestos porque nos obliga el trabajo, porque nos obliga el cumplimiento. Cuando en los ochentas se daba la introducción de las computadoras ya al público masivo, pues la verdad es que nos vendieron la idea de que íbamos a trabajar menos, de que iba a ser más fácil usar las cosas. Pero la verdad es que se hizo tan eficiente el trabajo que empezamos a recibir cargas de trabajo muchísimo más grandes. Ahora una persona procesa una cantidad de información que en los setentas no se imaginaban, ¿no? ¿Me explico? Entonces, nos clavamos tanto en el trabajo, nos abocamos tanto a la investigación o al cumplimiento de las tareas, que empezamos a descuidar problemas como la alimentación. Empezamos a descuidar asuntos como el hacer deporte. Nos volvemos sedentarios, en pocas palabras, ¿no? Y el volvernos sedentarios implica que nuestros cuerpos empiezan a volver débiles. Ajá. Si nuestro cuerpo está débil, ¿qué pasa con nuestra espalda? Está débil y, por lo tanto, no puede soportar esa carga de trabajo de siete u ocho horas en el mismo lugar. Después del trabajo, tenemos que hacernos rutinas de recuperación, de saneamiento y poderlas ir variando paulatinamente, ¿no? Salir a caminar, irnos a un gimnasio, hacer un deporte, sentarse en una banca a platicar con un amigo. Pero vaya, algo que no nos haga pensar en el trabajo. ¿Por qué? Porque la carga emocional también repercute en la salud. ¿Me explico? Ajá. ¿Vamos bien? Sí. Ahora. Ajá. Sí. Bueno, olvidaba decirte hace rato cuando, bueno, me vino la idea mientras estaba hablando. Preguntabas qué ocurría con la vista. Déjame comentarte que esa radiación del monitor llega a evaporar la capa del lagrimal. ¿Me explico? Entonces, es algo de lo que no nos damos cuenta. Se evapora esa humedad que tenemos en los ojos y también tenemos la tendencia de parpadear menos cuando estamos delante de una pantalla. Entonces, se genera irritación, se genera enrojecimiento y, pues, paulatinamente va apareciendo el dolor. Eso es algo que le llaman síndrome de ojo seco y es algo, la verdad es que es muy común, ¿no? En México, simplemente por poner una cifra, por ahí en el 2008, que fue de los datos más duros que fui encontrando, no hace mucho, pero tampoco es reciente, alrededor de 60 de cada 100 pacientes que iban a una consulta oftalmológica, de las documentadas, padecían síndrome de ojo seco, ¿no? Se les conoce como SOS, ¿no? SOS, que también tiene que ver con el signo de ayuda, ¿no? Auxilio. Auxilio. Sí. Entonces, eso es algo muy delicado, ¿no? Entonces, parpadear constantemente no debemos olvidarlo. Debemos de mantenernos a una distancia más o menos de medio metro. Ajá, medio metro de la pantalla es una buena pantalla, es una buena distancia para leer bien, utilizar tipos o tamaños de letra más grandes, ¿no? Acercar la pantalla, o sea, acercar lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Si tenemos un scroll con control y la ruedita del mouse, podemos acercarlo, ¿no? Meter el zoom, pues. En lugar de acercar nuestras vistas a la computadora. En lugar de acercar la cara a la pantalla, pues mejor hago más grandes las letras, ¿no? Así es. Bueno, le voy a ceder la palabra a Yair. Claro. Roberto Ciclali, pues tenemos bastantes preguntas y comentarios. Por una parte, comentarles que nos mandan saludos desde Veracruz, nos están escuchando por allá. Ah, fantástico. Son varias cosas, ¿no? Muy interesante tu comentario de los dos dedos, con los que escribía Carlos Fuentes. Sí, y otros dos. Lo que mencionabas, en este espacio, pues todos se van a sentir motivados por ese, o emocionados por ese comentario. ¿Por qué todos escriben con dos dedos? Pues la mayoría, ¿no? Como bien decías, venimos de... Yo todavía me incluyo de las personas que usaron máquina de escribir. Y yo comencé con dos dedos y después ya pude, ya después pude abarcar todos. Sí, fíjate, otra de las ventajas, antes de que se me vaya la idea, otra de las ventajas de utilizar la técnica de mecanografía es que te permite que no tengas la pantalla, digo, que no tengas la vista fija en la pantalla. Y al hablar de la vista, no solo es la vista, también son los músculos del cuello, ¿me explico? Entonces, mientras estás leyendo un texto, si estás copiando, estás moviendo tu cabeza y eso lo pone a uno activo, ¿eh? No estás estático. Fíjate que también me tocaste un tema muy importante. Bueno, mencionabas la alimentación, de cómo nos vamos debilitando por precisamente no darle este espacio tan importante, ¿no? Y sí es cierto, yo la mayor parte del tiempo ya no me siento ni a desayunar, ni a comer, ni a cenar. Nos venimos a trabajar con la computadora con el alimentador. Literalmente, le traigo la comida, traigo todo y así inmediatamente le voy a mi trabajo, ¿no? A escribir, a editar, a procesar. Y ya no me doy ese tiempo que me debería de dar para la alimentación. Y, Roberto, tenemos muchos comentarios. Por ejemplo, uno de Morgana Vegana dice que estas rutinas se deberían divulgar cada vez más en las escuelas. Por otro lado, también nos dice que a los niños, cuando se les enseñan las nuevas tecnologías, cuando se les introduce, también se les está orientando al uso correcto de estas o simplemente se les están enseñando. Lo cual es un comentario muy acertado, ¿no? Porque nada más les estamos brindando la paz sin advertirle de los riesgos, ¿no? O del uso correcto de estas tecnologías. Pues es que... ¿Te escucho? Es que sería como preguntar en qué tienda te enseñan a utilizar una estufa, ¿no? O sea, a nadie le enseñan a utilizar una estufa. No hay un curso para utilizar estufas, ¿no? Lo mismo con la computadora. Este... Sí, obvio, hay profesionales que son los chefs, ¿no? Y pues ellos tendrán todas las precauciones profesionales. Pero la gente común, los que usamos las computadoras todos los días, no tuvimos un curso de entrenamiento sobre esto, ¿no? Entonces, eso es lo que lo vuelve delicado. La cultura se adquiere en casa. Eso creo que lo tenemos claro todos los docentes, ¿no? O sea, somos responsables y somos colaboradores de la educación, pero no somos los únicos. En casa es donde deben enseñar a todos los chicos que después serán adolescentes y que después serán adultos, ¿no? Todos esos valores de respeto por el cuerpo, de respeto por uno mismo y de respeto por los demás, los tenemos que aprender en casa, ¿no? En la escuela socializamos y obtenemos información y cosas así. Pero los papás son los que deben estar al pendiente sobre eso, ¿no? Este, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando escuchamos música, el uso de los audífonos, tú sabes que provoca lesiones también, ¿no? El uso excesivo de audífonos puede dejar sorda a una persona de manera paulatina, ¿no? No en el primer día, pero sí constantemente el alto volumen en los audífonos, que tiene que ver también con las computadoras, aunque puede ser un tema aparte, ¿no? Pero mientras trabajamos en la compu podemos escuchar música y es un hábito que tenemos muchos, ¿no? Entonces, mucha gente no le da importancia, por ejemplo, al uso de los audífonos de botón, ¿no? Como son pequeñitos y se meten en el oído, implican riesgos importantes, ¿no? Entonces, sí tienen que ver asuntos de miedo con la tecnología, por alguna razón podría presentarse, de desconocimiento sobre todo, ¿no? Claro, claro. ¿Sí, te escuchó? Claro, y en este sentido, sí, en este sentido, pues es un elemento más que agregar en la lista de los docentes, de los pedagogos, de quienes vamos y de los que están a cargo de ir corrigiendo, ¿no? Todo este tipo de cosas y bien también los papás, como tú observaste, a veces por miedo, por ignorancia, no se acercan a los más jóvenes a advertirles, ¿no? Sobre estas situaciones de... Mira, Roberto, tengo una pregunta más. Y fíjate, quisiera pasar a, después de esta pregunta, a que nos platicaras un poquito acerca de cómo llegaste a esta investigación, siendo tú un licenciado de negocios internacionales. Entonces, te lanzo esta pregunta que nos hace Joyce García Estefania. Ella pregunta acerca de si hay alguna afectación en las huellas digitales con el uso de estas tecnologías. Entonces, ¿qué te parece si me respondes? Y después das paso a cómo es que llegaste a esta investigación, qué te motivó, qué te llevó por este camino. Roberto, gracias. Mira, con las huellas digitales la verdad es que no hay mayor problema. Al menos yo no he visto documentado algún problema de que se pierdan las huellas o que se cambien las huellas. No, la verdad es que no. Más bien los problemas llegan a presentarse en músculos y tendones. Tanto en los músculos de las manos como en las muñecas, los antebrazos. Si damos un vistazo general a la anatomía del cuerpo humano, vamos a ver que los músculos están conectados desde el cuello, la espalda, se extienden por los hombros, la parte trasera de los codos, pasan encima del radio y cúbito hasta llegar a los dedos. Entonces es un conjunto de fuerzas lo que debemos de tomar en cuenta. Igual y si estamos moviendo los dedos y creemos que el problema solo está en los dedos. La verdad es que es un problema que se transmite a los demás músculos. El masaje en la espalda, la verdad es que ayuda, reconforta mucho quienes tienen la ventaja de acudir a un spa, eso ayuda. Pero también practicar deportes como la natación, como este, ¿qué te puedo decir? Bueno, en general creo que la natación y correr son los más integrales, los más completos, aunque también el trabajo en gimnasio puede ayudar. Estos problemas no solo los tenemos los que usamos computadoras. La verdad es que se pueden presentar en todas las personas que trabajamos, incluso en los deportistas, en los artistas. Las lesiones por movimientos repetitivos se presentan mucho, sobre todo en artistas, en músicos. Por ejemplo, imagina en este momento un saxofonista, ¿cuántas veces mueve sus dedos al día? Un pianista, ¿cuánto mueve sus dedos y sus muñecas en el día? O sea, estas lesiones por movimientos repetitivos se pueden encontrar en cualquier trabajo. Esta investigación fue particularmente para el uso de computadoras. Yo como me involucré en esto, porque hace años, cuando era adolescente, yo estudié música. Sin embargo, yo estudié percusiones y al principio yo no tenía la técnica correcta para el movimiento. Muñecas, para la baquetación, ¿me explico? Entonces, yo llegué a padecer una tendinitis en mi mano derecha por golpear mal un tambor que se llama conga. Estaba durante mucho tiempo estudiando. Yo tenía así como que esa obsesión por sacar el sonido perfecto. Y llegué a tener ese problema de tendinitis, que lo único que logré fue que los médicos me prohibieran tocar. Más adelante llegué a tener problemas de postura. De la manera en la que me sentaba, empecé a presentar dolor en el cuello y entre los homóplatos. Es algo que se conoce como cervicalgia. Esto se traduce como te duele la espalda, ¿no? Eso significa cervicalgia. También dentro de mi trabajo fue necesario hacer una investigación. Se presentó el tema. Yo ya conocí algo de esto. Y pues bueno, fue entonces que empecé a meterme más en la investigación, a buscar los sitios de ergonomía, a buscar publicaciones un poquito más profundas. Hay algunas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto, los que puedan entrar a internet más adelante. Les comentaba también el sitio de Apple, que tiene un muy buen trabajo sobre ergonomía. Hay algunos consejos sobre la iluminación, sobre la postura. Y no necesariamente tienes que utilizar una Macintosh, ¿no? O sea, cualquier computadora, pues nos va a presentar esas exigencias y debemos atenderlas. ¿Vamos bien? Vamos bien, Roberto. Fíjate que hay una... Es interesante, ¿no? Cómo una cosa te va llevando a la otra. Esto que mencionas acerca del deporte, de la música. Ciertamente, por ejemplo, en mi caso yo practiqué artes marciales y siento precisamente estas afectaciones en las manos. Y más cuando estés haciendo uso de la computadora. Sí, ahora imagínate un albañil golpeando un cincel todo el día, ¿no? Sí, claro. También llegan a presentar ese tipo de problemas, ¿no? Una persona excavando, utilizando una pala o una barreta, también llega a presentar lesiones por movimientos repetitivos. Nadie, de veras, nadie se escapa de esto. Y precisamente por esto te hago la siguiente pregunta. Nos comentan, ¿estas cuestiones pueden convertirse en un problema de salud para el país? Sí. ¿En el país? Sí, mira. ¿A qué nivel? Vamos de lo micro a lo macro. ¿Qué pasa si yo me enfermo? Si me enfermo no puedo ir a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Y viene una cadena. Si no trabajo, me descuentan el día. Pero además de que te descuentan el día, tienes que gastar en el servicio de salud. ¿No? Gastas en tu consulta y en el medicamento. Gastas también en la recuperación. ¿Estamos de acuerdo? Eso solo con una persona. Ahora, consideremos que se trata de una familia. Si el jefe de familia es el que deja de trabajar por una lesión por movimientos repetitivos, estamos en un problema. Ahora, el Estado también atiende estos movimientos. Y la verdad es que estos movimientos, estas situaciones, no es algo aislado. La verdad es que las lesiones por movimientos repetitivos son algo muy frecuente. Mucha gente se queja de que en las instituciones de salud pública, pues, que te dan aproxeno, paracetamol y estas cosas. ¿Considera el gasto que se hace en este medicamento para aliviar el dolor, para desinflamar? ¿Me explicó? Claro que es un problema de salud pública. Y es algo que, bueno, debería de promoverse a nivel de diputados, a nivel de senadores. A ver, programas que desde las escuelas, en los trabajos y en la calle, en la televisión comercial, se advierta sobre estos riesgos. Porque parecen tan insignificantes que nadie les da importancia. Pero como no les damos importancia, entonces empiezan a acumular y entonces vienen los problemas. Pues acabas de ampliar el panorama de esto, que si te soy sincero, yo muchas veces lo consideré poco importante, o a veces lo dejamos de lado. Y con estos comentarios y con esta última pregunta que nos lanzaba Alet, pues, híjole, tienes mucha razón, ¿no? Ya se necesita cabildear en este sentido, porque sí, pues sí, vemos que sí representa un gasto en el uso de proporcionar este tipo de medicamentos, ¿no? Que ciertamente cuando tenemos este tipo de dolores de espalda, de manos, de huesos, pues a lo primero que recurrimos es al paracetamol, a la aspirina. Y esto, pues, también a la vez conlleva otro tipo de daños en el cuerpo, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, los riñones. Sí. Mira, en general la obesidad, la falta de ejercicio, la hipertensión, este... Incluso me acuerdo que el sitio de Apple, y te digo que me encanta porque creo que es de los más ricos en información, hay otros más también, ¿no? Pero incluso te llega a mencionar que el uso de anticonceptivos orales, alcohol o cigarrillos, puede predisponer tu cuerpo para que sufras lesiones por movimientos repetitivos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se queda frágil. Ay, caramba. ¿En serio? Caramba, caramba. Oye, Roberto, tenemos un comentario aquí de Cidlali. Ajá. ¿Qué te parece si la escuchamos? Sí, por favor. Bueno, igual entrando en materia ya pedagógica, que es lo que a nosotros un poco nos interesa, estaría o sería indispensable cambiar un poco la dinámica de las clases de computación. Pues estamos acostumbrados a que nos enseñan a usar Word, a usar PowerPoint, a usar el navegador, todo ese tipo de programas que quizá nos benefician en nuestro desarrollo como, bueno, a nivel institucional. Ajá. Pero entonces sería como indispensable que nos metieran un poquito de teoría, teoría, pero no tanto en qué año nació o en qué año surgió, perdón, sino cuáles son las causas o cuáles serían los trastornos que nos podrían llegar a causar el estar tanto tiempo en las computadoras y entrar un poquito ya en la cultura de qué manera ponernos frente a la pantalla, de qué manera tenemos que poner bien los dedos en cada uno de los teclados, como nos comentabas hace rato. Entonces sería si de alguna manera va a llegar a ser, o pues sí, a lo que se ve llegaría a ser como un problema a nivel nación. Bueno, sería como muy interesante que ya se adecuara un poco el programa de esta clase a las necesidades que tenemos ahorita como sociedad en la cuestión de salud. Claro, mira, como docentes creo que debemos de considerar que las personas somos integrales, ¿no? O sea, el profesor de matemáticas no solo enseña matemáticas, también enseña valores con su actitud, ¿no? El profesor de sociales no solo enseña ciencias sociales, ¿no? También enseña valores, también enseña responsabilidad en nuestros alumnos y en nosotros mismos tenemos que desarrollar habilidades y competencias, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si nuestro ritmo de vida determina nuestra calidad de salud, la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿cuáles habilidades, cuáles competencias tengo que desarrollar yo para ser eficiente, para ser funcional con estas condiciones que tengo? Igual y tu ritmo de vida no es tan estresante, tan demandante que tengas que estar siete horas en la computadora, ¿no? Igual y sí. Es un asunto que va a variar, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer como docentes es el llamado a la reflexión, a la autoreflexión sobre todo y después al diálogo. Ajá, ¿me explico? Sí. Ver en nuestras escuelas qué es lo que se está haciendo al respecto. Igual y una sesión informativa, igual y una presentación por parte de algún docente, igual y una campaña de carteles, no lo sé, ¿no? Son cosas que también tenemos que hacer los docentes, ¿no? Y también considerar que nuestros alumnos tienen varios planos, ¿no? El plano físico, el plano mental, el plano emocional, ¿no? Muchos chicos, no sé si, digo, no creo que ocurra solo en mis aulas, ¿no? Lo he visto en otros compañeros. De repente ves un adolescente que se sienta y se escurren en la silla, ¿no? Esa postura no está enfrente de la computadora, pero si está escurrido en la silla en vez de estar bien sentado con la espalda recargada en el respaldo, pues eso también va a presentar un problema, ¿estamos de acuerdo? Claro. Y no necesitamos ser ortopedistas para decirle, oye, siéntate bien porque te vas a dañar las cervicales, ¿no? Claro. Nosotros que estamos frente a la computadora, en lo personal tendríamos de entrada que hacernos ese examen de conciencia, ¿no? A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo me estoy sintiendo? Hay que escuchar las señales del cuerpo, ¿no? El cuerpo pone sus alertas y si no les damos atención en la primera, pueden presentarse los problemas. Entonces, habría que hacernos un examen oftalmológico, es algo que no mencioné hace rato, pero creo que valdría la pena ya ahorita para ir cerrando, periódicamente, ¿no? Cada medio año, cada año, si es posible, no solo para ver la graduación de nuestros anteojos, los que utilizan lentes, ir con el quiropráctico, también ver cómo estamos pisando, ese tipo de cosas ayudan, ¿no? ¿Vamos bien? Pues, Roberto, vamos muy bien. Tenemos en el chat, te comento que tenemos gente en el chat de aquí del Quinto Poder, y se han sumado, afortunadamente, de, como ya mencionaba, del estado de Veracruz, un saludo para Ramsey, también está por aquí Joyce, está Morgana, y pues están aquí comentando, ¿no?, varios aspectos, que, por ejemplo, pues mencionabas tú, te voy a plantear tal como me lo mandaron, permíteme un segundo, mira, esta es una, esta es una pregunta que me mandaron, dice, ¿Mencionas, Roberto, que la salud afecta la retención? ¿En cada día te escuchas, no? La mala salud... Bueno, bueno. A ver, yo dije que la mala salud afecta la retención. A ver, no, perdón, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. Ah, es que yo escuché un poquito de ruido. Ah, bueno. Te veo con retraso, espero que te escucho. Ok, se mencionaba que esto es cíclico, ¿no?, comentan aquí en un comentario. El mal uso de estas herramientas, de estas tecnologías, afectan a la salud, y al afectarse la salud, esto afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos lo comenta Joyce, ¿qué le puedes comentar al respecto más para como, no sé, tú que también estás como docente? ¿Cómo lo ves, cómo lo percibes tú desde el aula? O con los mismos comportamientos. Que tiene toda la razón, una persona que está preocupándose porque le duele la muñeca no se va a preocupar en ponerte atención, ¿no? Eso es obvio, y lo tenemos que detectar como docentes, ¿no?, en nuestro diagnóstico inmediato que hacemos ahí en la clase, ¿no? Estar monitoreando a los chicos, ¿no? Te decía hace rato, de repente es algo tan sencillo y tan común que no le damos importancia. Ajá. Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen la excelencia. Si queremos ser un docente responsable, pues bueno, vamos a darle atención a esos detalles, ¿no? Ahora, estas enfermedades o trastornos probablemente no se provocan directamente al trabajar en la computadora, pero sí se relacionan a la falta de cuidados que se llega a tener durante su manejo, ¿me explico? Por ejemplo, si estoy utilizando una laptop, consideramos que el teclado se calienta. Muchos no le dan importancia a que el teclado de la laptop se caliente. Ajá. ¿Por qué se calienta? Porque, bueno, está directamente sobre la máquina, no está de manera externa como en una computadora de gabinete. ¿Qué pasa si yo me lavo las manos inmediatamente? Es 23 horas. Si me lavo las manos inmediatamente después de haberlas calentado en el teclado, ¿no? Vamos a un ejemplo muy sencillo y tal vez absurdo. Si un foco está caliente y lo agarro con un trapo mojado, ¿qué va a pasar? Se fractura, ¿no? Se rompe el vidrio. Se reventa, sí. Se funde el foco, ¿no? De esa misma manera nuestros dedos, nuestras articulaciones, van a recibir un choque, un cambio brusco de temperatura. O bien imagínate que estuviste en la oficina seis horas constantemente ahí delante del teclado y de repente te levantas, vas al baño, te lavas con agua helada o con el agua fría, así como sale. O te levantas a la cocineta, abres el refri y ese aire frío inmediatamente después de que estuviste en la computadora también te va a provocar daños, ¿no? Tal vez no una tendinitis, pero sí un resfriado, ¿no? Algo así de sencillo. Algo así de sencillo y cerraste de una forma muy clara. O sea, no es tanto el aparato, sino más bien el mal uso, el hecho de que nosotros no nos demos el tiempo para alimentarnos, para sentarnos correctamente, para movernos un poquito dentro de ciertos periodos de tiempo. Y pues estamos cerrando, Roberto, no me queda más que agradecerte tu participación en este programa. Gracias. Y a Citrali también, muchas gracias Citrali, ¿estás por aquí? No lo escuchamos. Gracias Citrali por tus preguntas, muy ameno. Gracias, al contrario, gracias por contestar. Si me permites ya nada más redondear, creo que valdría la pena entender las categorías. Los principales trastornos musculoesqueléticos, o sea, los que son oftalmológicos, auditivos y enfermedades respiratorias, que se pueden provocar por el uso excesivo de computadoras o por el descuido de elementos en los ambientes de trabajo, se pueden prevenir si se planea el espacio, si se planea el tiempo de exposición y si nuestras rutinas están planeadas adoptando y generar un ritmo de vida saludable. Creo que así lo podríamos cerrar. Cierto, muchísimas gracias. Citrali, quisiera cerrar el programa invitando a todos los que hoy nos escucharon a que escuchen los otros programas que se transmiten en el Quinto Poder. Y afortunadamente hoy, con tu investigación y con el tema que nos planteaste, pues nos diste más perspectivas para seguir trabajando, para seguir luchando por ese cambio que se necesita dentro del ámbito de la educación. Y pues, bueno, yo quisiera dedicar el día de hoy este programa a mi hermano, que pues él era licenciado en informática y ya no está con nosotros. Y pues viene muy ad hoc, precisamente por el uso que llegan a tener, ¿no? Sobre todo en esta tan excesivo, tan demandante que llegan a tener en esta área de trabajo, de conocimiento, de formación de tantas personas que son por las que podemos y tenemos sistemas por las que tenemos conexiones en las escuelas para poder desempeñar nuestras tareas en el trabajo. Y pues, me encierro con esta sentida dedicación. Muchas gracias, de nuevo Citlán y Roberto. Muchas gracias a El Quinto Poder. Esto fue Pedagogos por el Cambio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.